Música Tengo que admitir que cuando yo estaba en Alemania no era muy serio el blog, digamos que era realmente más una cosa de diversión y era más escribir sobre los problemas de cohabitación que tenía con mis compañeros de pisos que eran bastante sucios o sobre la rumba con los amigos eso era más en Alemania después yo me fui a trabajar a Guatemala yo me fui a hacer una práctica en la Embajada Suiza entonces una vez en Guatemala empecé el blog se volvió más como un blog más viajero porque cada fin de semana yo me iba viajando Guatemala siendo un país bastante chiquito y muy cerca de Honduras, de Belice y de El Salvador se puede viajar mucho no es como Colombia que es tan grande que uno se demora horas y horas en el camino entonces yo aproveché para ir a Honduras, a El Salvador, a Belice y bueno, claro, aquí Guatemala con Tikal entonces una vez en Guatemala se volvió más en un primer tiempo en un blog viajero contando las historias de los lugares donde iba, de las aventuras porque viajando en Centroamérica siempre pasan aventuras y también poniendo muchas fotos también pero también otra cosa importante que ha pasado otra, digamos, transformación importante en el blog en Guatemala es que antes de llegar a Guatemala yo sabía que era un país que tenía problemas de violencia y bueno, uno sabe que hay problemas de violencia que no es como en Suiza, que hay que tener cuidado pero uno no se da cuenta de hasta qué punto es y también me di cuenta una vez que yo estaba aquí que nadie en Suiza o en los demás países donde tengo amigos se daba cuenta de cómo era la situación y para darle una idea eso casi nadie lo sabe pero hoy en día Guatemala es el segundo país más violento del mundo después de Irak para tener una idea, Irak tiene un nivel de homicidios de 89 mil homicidios por 100 mil habitantes y después viene Guatemala con 57.9 homicidios por 100 mil personas en comparación Colombia tiene 33 homicidios por 100 mil habitantes y yo me acuerdo que cuando conseguí una práctica aquí en Colombia mientras yo estaba en Guatemala todo el mundo me decía en mis amigos, mis amistades, mis familiares como, ay Dios mío, te vas a Colombia quieres que te maten, te van a secuestrar, te van a matar, no sé qué y entonces yo que ya estaba en Guatemala que ya me había dado cuenta de la situación en Guatemala yo le dije, no, hoy en día Colombia es mucho más seguro que Guatemala y nadie me creía entonces empecé a usar el blog como una plataforma de información para mis familiares, para mis amigos para cualquier persona que esté interesada al final a leerlo sobre los problemas entonces cada vez que yo publicaba dentro de la embajada un reporte yo iba publicándolo en el blog entonces me puse a hablar del problema, por ejemplo, del derecho a la tierra y a la alimentación que es una problemática muy importante en Guatemala para que tengan una idea, hoy en día el 3% de las fincas guatemaltecas comparten el 70% de la tierra 70% de las tierras pertenecen a 3% de los finqueros o sea que hay unos propietarios agrarios enormes que tienen 70% del país mientras las demás personas están casi muriendo de hambre no tienen tierra, no pueden alimentarse bien y ese tipo de cosas Guatemala es también uno de los países que tiene el nivel de feminicidios más alto del mundo hay casi un feminicidio por día o sea que cada día hay una mujer que es asesinada por el simple hecho de que sea mujer ninguna otra razón y entonces yo empecé a publicar reportes sobre eso yo participé también, yo tuve la suerte desde Guatemala de participar en una misión de observación para las elecciones presidenciales en El Salvador entonces claro, yo puse también mi reporte, fotos pequeñas películas sobre lo que había visto también y yo estaba contenta porque al principio empecé así sin saber, mira, a ver si las personas no sé si van a leerlo porque vienen para saber lo que estoy haciendo a lo mejor no les interesa pero poquito a poco me di cuenta que las personas venían en el blog para ver lo que pasaba y bueno, ven eso y empiezan a leerlo aunque no sea todo y que las personas me dijeron bueno, sigue así que sí que nos interesa entonces yo fui siguiendo a hacer eso algo que también me motivó todavía más a hacer eso en el caso de Guatemala es que en Guatemala hay como un consenso en los medios para no hablar de ciertos temas y en Guatemala es un país donde no se encuentran medios de oposición no se encuentran medios independientes que van a tener otra versión de los demás medios que sean los medios oficiales o cualquier cosa y entonces como aparentemente ellos no tienen mucho interés en que los demás países sepan lo que está pasando en Guatemala la verdad es que se escucha muy poco de Guatemala afuera de Guatemala la gente en general no sabe que es un país que tiene tanto problema de violencia hoy en día tiene muchísimo problema de narcotráfico porque es el gran amigo del crimen organizado mexicano que ha suplantado el crimen los carteles colombianos ahora en el narcotráfico y entonces por eso me parecía como importante que la gente sepan lo que pasa en este país y ahora que estoy aquí en Colombia estoy tratando de convencer la gente que no, que Colombia no es un país tan peligroso que es un país muy chévere una gente muy simpática una comida riquísima y entonces tratando también de desmitificar las leyendas urbanas digamos que acompañan la imagen de Colombia porque la verdad es que en Europa toda la gente tiene todavía esa imagen de Colombia un país muy violento piensan mucho en la Colombia desde hace 10, 20 años atrás de los gran carteles de la droga y eso, hoy en día hay muchos países que son mucho más peligrosos que Colombia también estoy tratando de convencer a mis amigos a visitarme pero el precio del pasaje entre Europa y América Latina es un poco bueno hasta ahora no he tenido mucho éxito en eso pero sigo intentando y entonces eso es como más o menos todo lo que le puedo contar sobre el blog yo trato entonces siempre de poner un poco algo un poco divertido para que todo no sea muy político muy serio y todo eso y como trato de hacer como una mezcla entre la diversión para que todavía sea agradable para las personas que lean de información como un poco más política o sociales digamos sobre la situación del país y también de viajes porque también aprovecho de estar aquí trabajando aquí para viajar ver muchísimas cosas lindas sacar muchas fotos y poder también compartir con mis amistades y mis familiares que están muy muy lejos desgraciadamente ahora que estoy en Bogotá y que hace frío ya no puedo decir a los que están muriendo de frío por debajo de la nieve que voy a la playa ya eso no funciona pero bueno y si no para bueno no tenía no tengo tantas cosas más que decir sobre mi blog pero quería hablar un poco más entonces de del del potencial digamos no sé de de denuncia o de información que tienen los blogs y a través del mundo entonces le puedo decir por ejemplo que desde hace dos o tres semanas en Guatemala la mayor parte de los servidores bloquearon el acceso a wordpress que es una plataforma de muchos blogs o sea eso fue como toda la gente se quejaron llamaron los los operadores nadie supuestamente sabía por qué pero la plataforma estaba bloqueada y entonces eso es también algo que pasa porque hay mucha censura en Guatemala y hay mucha gente que escribieron un blog que eran bastante políticos y entonces hay censura hablé hoy en día hablé hoy mismo con una amiga que está en Guatemala para saber cómo era la situación varios servidores restablecieron la conexión y ya es posible otra vez conectarse a wordpress pero parece que también que se dieron unos de los blogs otro caso muy actual es el caso de Honduras que desde el golpe el golpe de estado militar del 28 de junio pasado que bloquearon muchos de los servicios los accesos internet los accesos por celular teléfono teléfono fijo y y algo todavía más eficaz y todavía más cortar la luz así se sabe que no se puede usar nada de eso y que justamente ahora en Honduras están tratando por ejemplo los que están en las zonas fronterizas con Guatemala Salvador y Nicaragua tratan de como de captar redes de los demás países o de usar plataformas de los otros países para poder seguir informando porque también es la cosa que pasa cuando como en Honduras hay un golpe de estado bloquean hay mucha censura y todo se hace mucho más difícil otro caso bastante actual en el que les estoy segura que están pensando también es el caso de Irán que después de las elecciones del 13 de junio pasado esa elección que es tan contestada muchos periodistas extranjeros fueron votados del país que los expulsaron simplemente así y que entonces ahora la mayor parte de los medios extranjeros se apoyan en redes de civiles iraní que le dan información a través de los blogs a través de Twitter a través de Facebook de todo lo que pueden siempre tienen que desviar la censura porque hay muchos accesos que están bloqueados pero siguen ahí también en Palestina cuando hubo al final del año pasado y al principio de este año los ataques en la franja de Gaza había muchos blogueros que cuando había luz o cuando lograban de una manera hacer funcionar la computadora un internet que publicaban para que la gente también afuera tengan la posibilidad de saber lo que estaba pasando también tengo todavía dos ejemplos el ejemplo de Cuba que en Cuba hay varias personas de la oposición que tienen blogs y que en un caso yo había leído la entrevista de un disidente cubano que justamente explicaba que para él como él se había vuelto bastante popular digamos en el internet con su blog parece que eso le brindó cierta protección porque como era bastante popular se supone que después lo pensaron dos veces antes de a lo mejor querer estarlo o cualquier cosa y el último caso es el caso de Venezuela donde la función de los blogs es bastante interesante porque como hubo una nacionalización de muchas empresas y entre ellas de empresas de comunicación o de los medios hay más control sobre lo que se dice sobre lo que va a salir en la prensa en la televisión en la radio entonces los blogs justamente muchas personas lo usan como un medio para poder decir las cosas como lo ven y que a lo mejor no tendrían la oportunidad de decirlo en un medio como de en la prensa o en la televisión o ese tipo de cosas entonces yo pienso que hoy en día los blogs han vuelto una buena manera para que toda la gente puedan expresar sus pensamientos sus ideas los con cuáles están de acuerdo los que no están de acuerdo ahora siempre queda un problema es que también es algo muy personal y cada uno se ve una escena y se pide a 10 personas lo que vieron van a tener 10 versiones diferentes entonces hay siempre este riesgo pero por lo menos permite en algunos casos donde hay en unos países donde hay mucho control sobre la desinformación de hacer sacar una desinformación del país entonces yo pienso que bueno que hay que aprovechar de los blogs que es un buen sistema en mi caso yo no yo no tengo la pretensión de cambiar el mundo con mi blog y con lo que estoy escribiendo pero si por lo menos puedo informar tres personas ya es algo a lo mejor esas tres personas informaran un poco otras personas y ya es algo entonces eso es todo lo que tengo sobre mi blog entonces no sé si hay preguntas comentarios no sé si se puede apagar eso porque ya no veo más nada ¿alguna pregunta? Stephanie ¿cuántos visitantes tienes en este momento en el blog y de dónde vienen? ¿cuántos visitantes tienes en el blog en este momento y de dónde vienen? hoy en día tengo unos entre 20 y 30 visitantes y no en general no sé no tengo que admitir que no he ido a ver las estadísticas día por día pero en general yo miro como en general en general porque además últimamente he tenido mucho trabajo y tengo que admitir que mi blog no es actualizado tengo que actualizarlo llevo como dos semanas sin actualizarlo pero que bueno que en general hay entre 20 y 30 páginas la mayor parte vienen de de Suiza porque son también mi familia y todo eso y después bueno amigos que están en varias partes del mundo ahora tengo visitantes guatemaltecos de unos amigos guatemaltecos que hablan francés porque yo escribo en francés y dentro de pronto tendré también un lector de Uzbekistán ahora aunque es de suizo pero sí digamos la mayor parte son de de Suiza pero después son más como de mis amigos expatriados conoces a todos tus visitantes tenés una relación así como por correspondencia con ellos ¿no? a un principio sí ahora yo sé que hay algunas personas que también lo están leyendo pero sí la mayor parte son más como personas que yo que yo conozco ahora yo sé que en algunos casos que lo pasaron que hay unas personas que bueno ah mira hay tal tema y que lo pasan a otra persona pero la mayor parte sí son personas que yo que yo conozco hola bien yo tuve también la fortuna de vivir por fuera un tiempo entonces comparto muchas de las cosas que estás hablando y también tuve la idea de armar un blog sin embargo no para todas las personas es fácil escribir ya entonces no sé si tú tuviste una formación y si ¿cómo aprendiste a redactar? realmente eso fue muy difícil para mí finalmente decidir no hacer el blog yo lo que aprendí fue a tomar fotos bastante entonces trato de contar la historia a través de las fotos y las publico en Flickart y en ese tipo de cosas pero ¿cómo fue esa experiencia para empezarte a soltar a empezar a escribir porque por ejemplo en mi caso yo no tengo formación ni de periodismo ni nada entonces fue difícil bueno entonces yo para para dar precisión yo tengo una formación más literaria yo estudié latín yo estudié los idiomas y en ciencias políticas tenemos también muchas redacciones que hacer entonces al principio no es algo muy muy difícil de hacer para mí digamos de escribir y lo que me ayudó también en un principio era de saber al principio yo sabía cien por ciento que la gente que iban a leerlo eran amigos míos entonces era mucho más fácil escribir sabiendo que son son las mismas personas con quien siempre actúo y que yo puedo hablar como de una manera muy libre sin problema después claro cuando hay cuando yo pongo unos reportes que yo hago sobre algunos temas es un vocabulario digamos más ya una redacción más sofisticada digamos pero si no es más como personalmente yo no tuve el mismo problema porque me gusta bastante escribir y como te digo yo he tenido una formación bastante literaria entonces estoy acostumbrada y hasta hay gente que a veces me dicen que si yo no podría escribir un poco menos Hola mi nombre es Ángela Costa y quiero saber de los países que has visitado cuál tiene más desarrollado ese turismo que tú practicas el turismo pues llámese mochilero sol y playa turismo urbano bueno lo que puedo decir es que por ejemplo de los países de América Central donde he ido digamos que Belice es un turismo un poco más de élite porque el nivel de vida digamos que los precios son más caros si no El Salvador Honduras y Guatemala son países que todavía padecen bastante una mala reputación son países que tuvieron conflicto armado Guatemala firmó los acuerdos pasan 96 o sea hace 13 años todavía hay mucha violencia El Salvador mucha gente todavía tienen en la mente los conflictos el conflicto armado salvadoreño entonces en los tres países es más bueno a mí me gusta que no haya mucho turismo de masa así con los grandes hoteles y todo eso y eso no hay se ve mucho más el turismo mochillero y es más o menos desarrollado en toda parte ahora el problema por ejemplo que tiene Guatemala es el asunto de la seguridad porque por ejemplo eso es otra cosa que puedo precisar sobre Guatemala es que Guatemala tiene un nivel de homicidios muy altos pero tienen que imaginarse Guatemala tiene mucha población indígena más de 40% de la población es de origen indígena y en las zonas indígenas casi no hay violencia o tienen que imaginarse que en más de 40% del país casi no hay violencia entonces hay una explosión de la violencia en las grandes ciudades y por ejemplo en las zonas costales porque es donde también pasa mucho el narcotráfico y entonces eso las hace más peligrosas como les dije el nivel de homicidios a nivel nacional en Guatemala es 57.9 homicidios por 100.000 personas pero en Ciudad de Guatemala si se considera solamente la capital es más de 100 homicidios por 100.000 habitantes lo que es más que el nivel de homicidios en Irak pero todavía menos que Bagdad pero bueno entonces eso es lo que hace complicado muchas cosas es que hay muchos asaltos de buses entonces los transportes no son seguros y entonces eso complica bastante más el asunto yo estuve viajando también en El Salvador yo viajé sola también a Belice yo viajé sola no tuve ningún problema Honduras yo fui con una amiga no tuve ningún problema y yo pienso si está pensando en viajar Guatemala yo pienso que es el país de América Central que tiene como más riquezas y a lo mejor más que es más interesante que visitar porque tiene una parte con playas y le gusta ir a la playa tiene muchos sitios arqueológicos tiene mucha cultura indígena porque es uno de los países bueno es el país de América Central que más poblaciones indígenas tiene pero hay el asunto de la seguridad mientras en El Salvador y en Honduras es mucho más agradable además como experiencia de mujer viajando Guatemala es bastante pesado digamos mientras en todos los demás y yo he viajado también en América Central he viajado también en Costa Rica en México como a lo mejor pudieron notarlo con el acento mucho tiempo en Cuba y nunca nunca he tenido esa preocupación de la seguridad y sentirme como amenazada en Guatemala sí porque se siente además el color de mi pelo no me ayuda en eso y sí cuando se sabe también que hay como promedio un feminicidio por día se sabe que es un país donde la mujer no hay que decirle no tiene valor no se le reconoce ningún valor entonces eso es un problema ahora es una pena porque Guatemala es un país súper lindo y hay muchas cosas que ver muchas cosas que hay que hacer pero he pasado cuatro meses allá y no me ha pasado nada o sea tu disparador fue primero la fiesta en Alemania porque te fuiste para de estudiante y después fue la violencia en Guatemala algo así ¿no? así como te enfrentaste a una realidad otra que la de Europa y te dio ganas de escribir y usar la misma plataforma ¿fue eso? bueno más o menos porque lo que hice es que realmente al principio empecé el blog para como realmente mantener en contacto y para no escribir correos generales que al final nadie lo lee porque ya si piensen bueno los que quieren leerlo lo leen y al principio sí porque en Alemania bueno además no me gustó para nada Alemania entonces eso bueno era más como bueno escribir sobre lo que hacía que yo iba a tal lugar a tal lugar bueno ya y no pasaba nada tan ahora también la cosa es que yo no puedo decir tampoco que Guatemala fue un cambio enorme porque yo estuve viajando desde muy chiquita con mis padres entonces y siempre viajamos los cuatro casi tipo mochillero digamos los cuatro entonces yo como asunto de seguridad de otra cultura de todo eso ya estaba más o menos acostumbrada y ya había ido una vez a Guatemala antes de ir para trabajar de viaje ya sabía un poco pero es cierto que yo pienso que uno no se da cuenta de la situación hasta que hasta que se encuentre en la situación realmente y realmente lo que realmente me dio como el impulso para escribir sobre lo que pasaba en el país era más el hecho de ver que que de repente nadie sabe no sé uno se le habla de Irak a alguien todo el mundo sabe que bueno en Irak no voy ahora es muy peligroso hay muchos no sé bombas carobombas ataques y todo eso hay muchos países que tienen esa fama hasta unos que ya esa fama no es tan no tiene razón de ser como por ejemplo el caso de Colombia pero en Guatemala eso es algo que me daba mucha rabia es de ver todo lo que pasa y que nadie sabe se habla de Guatemala la imagen que tienen la gente de Guatemala es ver cuatro indigentes preparando las telas típicas y ya más o menos indígenas ¿qué dije? no yo dije indígena yo dije indígena se lo juro fue un fue mi lengua entonces bueno es más o menos la imagen que tiene la gente no es nada y nadie ay qué pena entonces no es y entonces realmente para mí era eso era tratar de hacer que la gente se dieran cuenta de lo que estaba pasando porque porque alcanza unos niveles es es algo horrible por ejemplo eh en Ciudad Guatemala la profesión más peligrosa es chofer de bus ¿por qué? porque en aquí en Colombia tienen las pandillas en Guatemala hay las maras pero las maras están a un nivel ya increíble o sea que y entonces las maras practican como las mafias italianas de alguna época hacen la extorsión entonces le piden a fulano a fulana que le paga tanto o tanto y tanto uno no paga o tiene retraso en el pago no van ni siquiera a esperar un día pasa el tipo con el bus lo matan y también una cosa que pasa en Guatemala es que habría más vínculos entre el crimen organizado y las maras entonces por ejemplo a final de marzo hubo una mañana entre las seis de la mañana y las nueve de la mañana hubo cuatro atacos de autobuses los autobuses de la ciudad de los transportes públicos murieron cuatro personas eso paralizó completamente la capital durante un día porque los choferes después se fueron de paro y todo eso y después se supo que eso era como para 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 desviar la mirada porque en la frontera con México iban a pasar importantes cargas de drogas o sea que hay esa cosa entonces por ejemplo hoy en día en Guatemala tomar el taxi para ir a un lugar es un lujo que muchas personas no pueden pagarse pero al fin y al cabo quiere decir que toda la gente que se sube en un bus para ir al trabajo o cualquier cosa suben con el miedo de pensar que a lo mejor lo van a matar solamente por estar en un bus y yo vengo de Suiza que es un país que es tan tranquilo entonces el contraste es tan es tan enorme y también algo que que me 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 motivó a seguir escribiendo sobre eso es que cuando uno vive en un ambiente tan violento como el de Ciudad Guatemala cuando de repente hay un ataque y que hay solo dos muertos uno ya casi no lo ve en el periódico y cuando de repente uno se siente bueno de repente estaba pensando pero eso pasa en Suiza yo estaría en choque en un estado de choque pero ahora fueron es en Guatemala entonces son solamente dos muertos eso no puede ser uno no no puede dejar y no sé quién quién lo dice entonces no quiero inventar pero hay alguien que dice que el día en que uno deja de indignarse es el día en que empieza a morirse si estoy todavía joven no quiero empezar a morirme quiero seguir indignándome y en el caso de Guatemala hay muchas razones para indignarse buenas noches evidentemente donde su exposición ha transcurrido como unas etapas de evolución de su blog o sea al principio empezó siendo solamente un encuentro de amigos llega un momento en que pasa otra etapa donde ya es viajera entonces quiere mostrar las bellezas pues de Centroamérica ahora pasa a ser otra etapa política porque ya lo hace así ¿a dónde cree usted que es la siguiente etapa que va a pasar su blog? ¿a dónde cree que va a llegar ese blog a influenciar? ¿de qué manera? a nosotros que nos interesa pues el tema y todas las cosas como nos influencia en eso y cuál es la dirección de su blog que no la hemos visto bueno yo pienso que la dirección política siempre la va a guardar porque obviamente estudié ciencias políticas estoy trabajando en eso y entonces es algo que me que me mueve que me motiva ahora yo diría que a lo mejor la próxima etapa sería no sé hay siempre esa contradicción porque de un lado yo quisiera a lo mejor hacerle como más público para que vengan más gente para compartir con más gente pero entonces a partir del momento que hago eso eso implica como dejar la parte que bueno las boberías que voy a escribir que son como las cosas que yo tengo con mis amigos con mis familias las bromas que tenemos entre nosotros entonces un poco eso es algo que ya me he preguntado y todavía no he decidido si iba a hacerlo o no es decidir de hacerlo más público tratando como de poner anuncio aquí y allá para que sea más leído o tags y ese tipo de cosas pero eso implica un cambio entonces no sé si otra posibilidad sería como hacer dos blogs uno con todo y uno solamente con las cosas más serias sería una posibilidad pero todavía no todavía no he decidido pero ahora aunque aunque la parte política es muy importante trato siempre como de de seguir con la parte divertida por ejemplo escribo muy a menudo sobre la comida porque me encanta comer entonces hay muchas muy a menudo como que así revistas culinarias donde yo saco siempre si van al restaurante conmigo es insoportable porque yo saco fotos de mi comida para poner en el blog entonces bueno hay siempre esa cosa un poco divertida que yo pienso que a lo mejor para una gente que no me conocen que no no tienen ningún interés en leerlo y que lo ven hasta estúpido entonces hola mira todos los temas tienen que ver solamente con guerra todos los temas tienen que ver solamente con guerra o sea no hay no hay como una forma de mostrar lo bonito que es porque es que me imagino que los europeos son felices viendo todo como vivimos acá y pues como pensando que aquí mira lo que pasa es que es como contra esa posición que yo digo que que piensan los europeos de todas las cosas que son arras de todos los pactos violentos que son en Latinoamérica entonces ¿cuáles son las respuestas de todas las cosas? sí sí, sí, sí la pregunta era que como la pregunta era como que yo estaba diciendo que en Europa la gente no sabe sobre el tema y que al final estoy hablándole de toda la violencia y si eso no vincula como ideas preconcebidas y todo eso eso es más o menos la cuestión mira yo pienso yo lo que trato siempre es lo que hago yo no sé si siempre lo logro pero por lo menos siempre lo trato es de denunciar lo feo que hay pero siempre poniendo también en evidencia lo bueno que hay porque no hay ningún la situación en Guatemala hoy en día es muy mala muy 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 mala en varios puntos pero después de eso voy a también hablar de las buenas experiencias que he tenido los encuentros de personas maravillosas que he conocido de lugares extraordinarios donde he ido y al final siempre es eso es informar la gente para que sepan lo que realmente está pasando tratando también de no caer en el como en el sensacionalismo para que no sea como ah si solamente hablar de eso si pero por ejemplo es lo que decía por ejemplo en cuanto a a Colombia no no es así y además como yo decía el respeto de Colombia por ejemplo estoy luchando digamos para vincular otra para vincular otra imagen de Colombia porque si en Colombia tiene hay que decirlo lo siento tiene mala fama pero yo que estoy aquí y que estoy experimentada viviendo y viviendo aquí ahora esa mala fama no tiene hoy en día no tiene ningún ningún fundamentos fundaciones fundamentos entonces eso es también algo que yo que yo yo trato siempre de bueno en el caso de Colombia he escrito bastante sobre eso y sobre para tratar de desmitificar para que no se vea solamente eso ahora yo no estoy perfecta y no estoy segura de siempre alcanzar la meta pero yo siempre trato de como de exponer las cosas como tales como son pero nunca voy a poner algo como todo negro todo blanco no hay cosas positivas y negativas en todo país y yo pienso que es importante también en el caso de Guatemala hacer sobresalir unas cosas bonitas para como hacer el contraste con muchas de las cosas que pasan hoy en día pero yo pienso que también uno no debe dejar como el miedo de dar mala reputación como dejar de callarse porque en el caso de Guatemala yo pienso que lo que falta mucho a Guatemala hoy en día es denuncia porque hay mucha y por ejemplo para dar un ejemplo en Guatemala la situación se ha vuelto tan loca que bueno las Naciones Unidas decidieron crear lo que llaman la CICIG que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala porque al final eso es como el mayor problema que tiene Guatemala es la impunidad para la violencia y asesinatos de mujeres es 100% de importunidad los hombres tienen suerte de solamente 99% ¿me entiende? y hay como todo el sistema político todo el sistema judicial toda la policía todo el ejército yo pienso que en algunos casos hay que criticar yo no digo que tengo razón hay personas que van a pensar otra cosa pero en un caso típicamente como el de Guatemala yo pienso que es importante criticarlo y ahora por ejemplo escribe mucho porque por ejemplo Guatemala me encanta porque es un país muy bonito pero tiene muchos problemas de violencia que hace que para viajar no es lo más agradable mientras por ejemplo en El Salvador y Honduras que también tienen mala fama yo no lo he sentido para nada entonces ellos también son cosas que yo escribo que le digo a la gente como que en este caso no escuchen lo que dicen la gente porque vale la pena que es muy bonito que la gente son muy acogedores por ejemplo en El Salvador y Honduras son sumamente acogedores y que no se siente este mismo clima que se siente en Guatemala pero es en francés y no ha sido actualizado me perdonen va a ser actualizado los próximos días puedes escribir que le digo si usted 윤활 que le duns que le duns que le duns que le duc Aquí está. Entonces, sin el 3W, shoesworld.canalblog.com. Ahora yo tengo que decirle, no soy nada de informática. Es un blog muy sencillo. Si ya están buscando súper bonitas aplicaciones, cosas que se mueven, que aparecen, no. No, eso no. Es puro textos y fotos. Yo podría hacerlo. Si tengo el seguro que haya personas que me lean, podría escribir en español. Si deberías dar el momento para escribir sobre, pues en español, que nosotros lo podamos leer, o los que saben francés, después lo lean y lean todos los temas. Porque entiendo yo que es un blog de opinión también. Es un blog de opinión tuyo. Me parece que es más importante ese aspecto que nosotros, los latinos, si escribes sobre nosotros, entendamos lo que escribes. Bueno, primero que todo, agradecerte por tu experiencia que nos compartes en tus viajes. Y segundo, cuando tú nos hablaste de Cuba, la verdad es que aquí formación de Cuba no nos llega mucho. Nos llega pues como lo típico del Partido Comunista. Y tú hablaste sobre la importancia de los blogs en la oposición. Me supongo que uno famoso es Generación Y, que es muy conocido ya mundialmente. Pero yo siempre que hablo con alguien de Cuba, me cuenta algo diferente de lo que vivió. Yo quisiera saber tu experiencia en Cuba, ¿cómo fue? Muchas gracias. Bueno, entonces, al respeto de mi experiencia cubana, yo podría hacer otra conferencia porque he ido siete veces a Cuba. Entonces, pero digamos que tengo, lo importante es que tengo suerte al respeto de Cuba porque es el lugar donde he ido a aprender español. Obviamente se me pegó un poco algo del acento cubano. Y como Cuba es una isla donde la población es muy mezclada, la gente cree que yo soy cubana. Entonces, eso es una gran ventaja. Porque lo que le puedo contar de Cuba es que... Yo pienso que uno cambia mucho de opinión a lo largo de sus viajes a Cuba. La primera vez que yo regresé de Cuba, yo tenía una opinión muy... La situación en Cuba es así, así, es por culpa de esto, esto, esto. Pero después uno va aprendiendo y conociendo y la opinión cambia mucho. Lo que le puedo decir es que yo tuve suerte porque la primera vez que yo fui estaba en una pequeña escuela de idiomas y varios de los empleados tenían hijos o hijas que tenían mi edad. Entonces, rápidamente tuve como contacto con personas de mi edad con quien he guardado contacto. Ahora hace siete años que voy a Cuba. Así que como son gente con quien he guardado contacto. Y también la realidad es que en Cuba hay lo que llaman los comités de defensa de la revolución, los CDR, que hay en cada cuadra. En cada cuadra hay un CDR. Y la meta de ellos es averiguar que todo funciona bien, que no haya ninguna infracción a las leyes y todo eso. Y se me olvidó lo que iba a decir. Sí. Y experimente también la cosa de los comités de defensa de la revolución de una forma negativa. En el sentido que, por ejemplo, en Cuba, un cubano no tiene el derecho de acoger a un extranjero en su casa. Es prohibido. Si lo quiere hacer, tiene que sacar un permiso que cuesta carísimo, que hay que rellenar una pila de papel, una cosa increíble. Es mucho trabajo para hacerlo. Y yo, por ejemplo, me quedaba a veces en casa de una amiga. Y de repente llamaba el CDR, por suerte el responsable del CDR de su cuadra era un amigo de ella. Entonces le llamó para decirle, mira, hay gente que denunciaron que tienes una Yuma, como dicen en Cuba, un extranjero en la casa. Y entonces mañana tengo que hacer una visita para averiguar. Entonces si encuentro cualquier cosa que da prueba que había un extranjero en la casa, tienes que pagar una multa de mil dólares. Para tener una idea, un salario de un cubano es 10 dólares al mes. O sea, imagínense una multa de mil dólares. Y yo pienso que eso es algo que, por ejemplo, me da mucha rabia con Cuba. Es que en África del Sur había parte entre los blancos y los negros. En Cuba hay una parte entre los extranjeros y los cubanos. Hay muchas reglas y muchas leyes que hacen que la mezcla entre los extranjeros y los cubanos sea algo difícil, que sea algo ilegal. Entonces, por ejemplo, no se puede quedar en la casa de un cubano. Hasta poco los cubanos no tenían derecho de ir en un hotel para extranjeros. Hay los hoteles para extranjeros, los hoteles para cubanos, los restaurantes para extranjeros, los restaurantes para cubanos. Las playas para extranjeros y las playas para cubanos. Llega hasta este punto. Y, por ejemplo, hay esa cosa que en Cuba, por ejemplo, el turismo en Cuba cuesta caro. Para alguien que viaja en Cuba, es uno de los países más caros de América Latina. Porque el gobierno está tratando de no promover el tipo como de mochillero. Porque el mochillero, ¿qué hace? Anda por aquí, por allá, se va, se queda en la casa de una gente que acaba de conocer, va, se mezcla con la gente. Y es algo que el gobierno no quiere. Ahora, el peligro que hay un poco, que hubo un poco recientemente, es que de repente cuando hubo el cambio de poder de Fidel a Raúl, la gente empezaron diciendo, miren que ahora hay cambios en Cuba. Los cubanos tienen derecho de tener celulares. Sí. Y ahora los cubanos tienen derecho de ir en los hoteles. Sí. Pero los únicos cambios que hubo fueron únicamente como legalizar unas cosas que ya todo el mundo hacía. Por ejemplo, la cosa de los celulares. Los cubanos no tenían derecho de tener celulares. Pero, ¿qué pasa? Un extranjero podía sacar hasta tres líneas de celulares y dar como una procuración a un cubano para que él tenga derecho de usar la línea cuando el extranjero no estaba en la isla. Entonces, al final el cambio no existe. Solamente es que el cubano ya puede ir solo a sacar su línea de celular. Para sacar una línea cuesta 100 dólares. O sea, son 10 meses de salario. Los cubanos deben pagar para recibir llamada en el celular. El costo de un celular es un costo que es increíble. Es algo más caro que Suiza. Y Suiza es un país muy caro. Para decirle, los hoteles. Bueno, ahora los cubanos pueden ir en los hoteles de extranjeros. Bueno, ¿cuál cubano va a pagar 60 dólares la noche para ir en un hotel? Y los que ya iban en los hoteles eran los que llaman las jineteras o los jineteros. Que es como, sí, porque en Cuba no hay prostitución, pero hay jineteros y jineteras. O sea, que son gente que no cobran, pero que andan con los extranjeros para sacar un beneficio financiero, digamos. Pero, ¿qué se hacía antes? Antes un extranjero que quería llevarse una cubana al cuarto que hacía, le daba unos billetes al hombre que vigilaba los elevadores y se iba. Entonces, al final, a mí me dio bastante rabia porque muchas personas empezaron a decir, miren que están cambiando las cosas en Cuba, qué maravilla. Pero es muy, hay mucha...